¡Suscríbete al canal! Es que para mí es una oportunidad de oro tener aquí a esta bellísima señora, médico de profesión, investigadora. Ella ha tenido participación en publicaciones ayer internacionales. Entonces ella es originaria de aquí de Durango y me siento sumamente orgullosa de que sea mi amiga. Incluso mi asociación civil se llama precisamente como ella, de Almir de Neadillo. De lo cual me siento sumamente orgullosa, vuelvo a insistir. Es un honor tenerte aquí de Almir, ¿verdad? No, muchas gracias de ti. No, al contrario, gracias por la invitación. Y pues a Betty, bueno, pues qué te puedo decir, es una gran amiga. Y muchas gracias por traerme otra vez a casita. No, al contrario. Gracias. Muy bien. Doctora Delgarillo, platíquenos un poquito sobre el tema que traen en esta mañana. Una, sobre la diabetes relacionada con otro tema, ¿no? Sí, bueno, queríamos platicar un poquito acerca de cómo... Sabemos que la diabetes es una enfermedad que nos está azotando a nivel mundial. Y en México, pues no... Y más ni menos tenemos el segundo lugar a nivel mundial. Y Durango, Coahuila, la zona noreste, está ocupando los primeros lugares a nivel nacional en esta enfermedad. Y bueno, uno dice, ¿por qué, verdad? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando con esto? Y traigo algunas respuestas bien interesantes de algunos proyectos que estuvimos realizando en la laguna y que están reflejando una realidad de una hipótesis que había surgido aquí en Durango hace tiempo. Esto lo vamos a publicar pronto ya en alguna revista científica. Pero encontramos que, pues, los metales pesados presentes en el agua, en la tierra, están ya teniendo un efecto sobre los alimentos. Y entonces esto hace que los alimentos que eran ricos en un mineral llamado magnesio, pues vayan empobreciéndose. ¿Por qué? Porque el magnesio se vuelve un atrapador de estos elementos como los metales pesados o los pesticidas. Y gracias al magnesio que tiene la tierra, los alimentos pueden no estar tan contaminados. Pero, al final de cuentas, tomamos agua florada. En Durango sabemos que hay muchos metales, especialmente sufrimos de la fluorosis. En Coahuila, pues, toda la zona de la laguna está azotada por arsénico, por plomo, por mercurio. Y, pues, sucede lo mismo, pero la gente lo sigue consumiendo. Y entonces tenemos a una industria minera muy importante en Coahuila, que, pues, está empezando a hacer, bueno, ya tiene muchos años haciendo mermas en la salud. Y está contaminadísimo, ¿no? Es una zona muy contaminada, pero, pues, el magnesio ha estado sirviéndonos como un atrapador de estos metales para que no estén intoxicados de manera aguda. O sea, los pacientes no llegan al hospital porque tienen una fluorosis o porque tienen una intoxicación por arsénico. No nos llegan así. Pero nos llegan con diabetes. Y lo dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, el magnesio empieza a atrapar estos elementos y, pero atraparlos de lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos, este es el cation más abundante de la Tierra. ¿Te imaginas? Pero el que menos tenemos nosotros ahorita en nuestro organismo. Lo estamos disminuyendo justamente por esta tarea tan ardua que tiene este mineral. Y lo que está sucediendo es que se está disminuyendo. ¿De dónde crees? De nuestros huesos. Que es el principal reservorio. Y entonces, y dices, voltea a saber, ¿y por qué tanta diabetes? ¿Y por qué osteoporosis? ¿Y por qué cáncer de mama? Y por qué, bueno, creemos que tiene que ver con esto. No le queremos achacar todo, ¿verdad? Pero sí sabemos que existe una relación importante. Acabamos de terminar un estudio que presentamos en un congreso nacional e internacional en la Ciudad de México, en el Hospital Siglo XXI, donde relacionamos justamente la cantidad de magnesio que está presente en la población y la relacionamos con muchas variables de tipo psicológico, dental, nutricional, clínico, ¿sí? Y que encontramos una relación directa. Entonces, la hemoglobina glucosilada es una medida muy importante para decir, esta persona es diabética. Ese es el gol de estándar, el estándar de oro para decir, si yo quiero saber si tú eres diabético o quien sea, tengo que aplicar esta prueba que se llama hemoglobina glucosilada. Si está por encima de los estándares, entonces se hace un diagnóstico. Si no, podemos tener solamente suposiciones o prediagnósticos. Y resulta que está relacionada directamente la cantidad de magnesio en sangre y en orina con la hemoglobina glucosilada en la gente. Entonces, bueno, ya entendemos ahorita muy bien cuál es la relación directa a nivel de nuestras células. El magnesio participa en la acción de la insulina. Entonces, la insulina, pues es indispensable para la regulación de nuestra energía. O sea, de la regulación del azúcar en sangre. Y de estas cantidades que lleguen a tu músculo. Entonces, que cuando tú tengas que correr, tengas la suficiente energía para poder seguir corriendo y para no cansarte. Que cuando tengas una actividad cerebral importante, tengas la energía suficiente para terminarla y que sea óptima, ¿no? Y resulta que, pues sí, en este caso, cuando hay deficiencias de magnesio, la insulina no tiene la capacidad de transportar al azúcar. La insulina es un camioncito que se lleva desde la sangre hasta todas tus células para que aproveche la energía, ¿sí? El azúcar, la glucosa. Y se lo lleva como un transporte, toca la puerta, toca el timbre o la puerta, pero la célula tiene que elaborar la proteína o la compuerta de entrada para la glucosa. La tiene que elaborar todo el tiempo. Y quien la labora, o más bien, la mamá de los pollitos ahí adentro, quien dice esto se hace así y pone órdenes el magnesio. Así es. Entonces, imagínate, si no tenemos magnesio, la insulina aunque toque la puerta y toque, y toque, y toque, nadie le va a abrir. Ok. ¿Y dónde podemos encontrar el magnesio en nuestros alimentos? Obviamente, como recomendación a todos allá en casita para facilitar un poquito más los alimentos. Claro, muy bien. Bien, resulta que hay una limitación muy grande porque, repito, la tierra, ya, las alimentos ya no están teniendo la cantidad de magnesio que antes se tenía. Esa es una. La segunda, otro problema muy importante es que las personas ya no comemos alimentos que tengan magnesio. ¿Qué alimentos son estos? Pues los que nos da la tierra. Todo lo que tenga hoja verde, que tenga clorofila, todo lo que tenga hoja verde tiene magnesio. La clorofila tiene en su centro, es un núcleo de magnesio. Así es. Y es el que regula la fotosíntesis, esta transformación de la luz a energía. Es una cosa maravillosa como se maneja bonito, ¿verdad? Pero, ¿qué otra cosa tiene magnesio? Los frijolitos, gracias que los tenemos, las habas, todas las leguminosas, estos, los granos, las nueces, las almendras, pero yo le pregunto a cualquiera, ¿comes esto? No, pues ya no. Me duelen los riñones. Muy poquito, ¿no? Como muy poquito de esto. Las verduras las incluimos, en cualquier lugar te incluyen así, de verduras, y así, de un guisadote, ¿verdad? Ay, qué rico, no veo. Pero así, muy poquito. Entonces, eso es una limitante. Es una limitante muy importante. Y también sería como que la recomendación para empezar a consumir un poquito más de magnesio, ¿verdad? Betty Gaitán, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Doctora, es un placer tenerla aquí con nosotros. Al contrario. ¿Cómo podemos encontrarlos? ¿A dónde nos dirigimos con ustedes para saber un poquito más sobre este tema? Bueno, yo estoy en la ciudad de Torreón, Coahuila, pero a través de Betty podemos tener una interacción con las personas sin ningún problema. Ahorita quiero agregar nada más algo importante, que tenemos que suplementar el magnesio. Y no existen muchas opciones. En el mercado todo mundo conoce el cloruro de magnesio. Y en la botica lo encontramos, pero se absorbe solamente un 5%. Y nos acidifica mucho el estómago, es decir, nos hace un problema. Y están los productos en los multivitamínicos como óxido de magnesio, pero si ya no sirve, se absorbe el 1%, nada. Y en el mercado hay una marca que es lactato de magnesio. No digo la marca, pero la sal es lactato de magnesio, pero se absorbe el 40%. Hasta ahora era el mejor producto. Pero ya en México, a través de importación y de un proceso importante, ya logramos tener aquí en México por primera vez el gluconato de magnesio, que se absorbe el 90%. Entonces está buenísimo. Y esto fue una tarea muy ardua de hacer esta importación que no existe en México. Está carísima la sal, pero se ha logrado tener un equilibrio con el precio para que sea accesible. En Estados Unidos es muy caro, pero se logró tener un buen precio para nuestro país. Bueno, y esperemos que eso siga siendo así, ¿no? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Muchísimas gracias por esta gran información. Y bueno, de esta forma vamos a checar qué más tenemos del otro lado del estudio con mi compañera Alejandra.